El asesor presidencial para asuntos de educación, Salvador Vanegas, anunció la rehabilitación de centros escolares en varios puntos del país como parte de las actividades previstas para esta semana. En infraestructura estaremos entregando el centro escolar Humberto Pavón en la comunidad de Metro López, en Catarina, y estaremos iniciando proyectos en el centro escolar San José, en el Sauce, y también en el centro escolar San Antonio, en el distrito 3 de Managua. Así estamos entonces, una semana más de avance, consolidando los aprendizajes de nuestros estudiantes, llegando ya cada vez más cercanos al primer cierre del semestre escolar y preparándonos para el segundo semestre de un buen cierre del ciclo escolar 2022, aplicando todas las medidas que nos protegen, que nos hacen avanzar con buena asistencia en el aprendizaje escolar. Asimismo, reveló acciones en el marco del Día de las Madres Nicaragüenses. Esta semana, a partir del día de hoy y hasta el viernes, estaremos realizando una jornada intensiva de celebraciones a las Madres Nicaragüenses. Celebramos a la Madre que aporta al desarrollo económico, social, al desarrollo de toda esta nueva generación de nicaragüenses. Nuestro reconocimiento y orgullo a las Madres Docentes, las Madres Delegadas, las Madres Directoras de Centros de Estudios, las Madres que acompañan los Comités de Alimentación Escolar, y muchas de las grandes actividades que se realizan por la educación, a todas esas Madres Docentes, la mayoría de la planta docente del país, está conformada por mujeres, muchas de ellas, Madres de Familia. Así es que, a partir de hoy y durante todas las semanas, actividades conmemorativas, de celebración, de reconocimiento, con mucho orgullo al papel de la Madre Nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.